Safismo y el poético tribadismo para referirse a la homosexualidad femenina cuyos respectivos adjetivos záfico y trabada se refieren a las lesbianas o al lesbianismo A finales del siglo XIX los sexólogos publicaron sus observaciones sobre el deseo y la conducta hacia personas del mismo sexo y distinguieron a las lesbianas en la cultura occidental como una identidad distintiva desde entonces los historiadores han reexaminado las relaciones entre las mujeres y cuestionan qué es lo que hace que una mujer o una relación pueda calificarse de lesbianas el resultado de este debate ha introducido tres componentes a la hora de identificar a las lesbianas conducta sexual, deseo sexual e identidad sexual yo mira yo vi hace no vi pero todo es influencia yo mira si pienso o veo películas digamos de terror me sueño de terror y pienso que soy eso o sea me gusta pero en realidad no me gusta yo creo que hay más bien lo que es y lo que creen que es correcto pero no lo es o yo realmente no sé sé mi identidad chico o no lo que quiero decir chicos que la influencia en este caso de la tv en mi caso y yo creo que mucho de la tecnología hace parte de lo que son tu identidad así que es muy recomendable que no veas mucha televisión o algo así en serio chico lo que sea lo que te esté perturbando yo siempre digo más mejor solo que mal acompañado nada chico esto de dinos realmente me sorprende yo no quiero cuestionarlas ni quiero como se dice satanizarlas o que sea algo malo pero o sea no cuadra algo que no está bien quisiera preguntar al creador y yo sé que un día me va a contestar el creador es que bueno chicos espero que te gustó el vídeo y tú dime tuviste alguna influencia de la tele o algo que te diga Oh, seré gay Oh, seré mujer Oh, oh, oh ¿Tú sabes, chicos? La influencia de las redes Dímelo en los comentarios Simplemente fue porque Oh, sin ver la tele Simplemente En mi país no existe tele Y mira, yo soy homosex Oh, es ¡Coderamos mucho! Vamos a la parte final La parte me encanta Soy hombre, digo Soy mujer ¿O qué soy? Pero Vi algo que me gustó O me hicieron daño O algo Y me gustó Y ahora soy mujer ¡Déjame mi moto! ¡Déjame mi moto! ¡Déjame mi moto!